Hasta el Consejo Municipal de Villalegre llegó la polémica por los daños que evidencia el monumento bicentenario de Villalegre, daños que aparecen apenas a dos semanas de ser inaugurada la obra. Esta escultura tuvo fallas estructurales, eso hay que reconocerlo, pero no son de fondo, me refiero a que es la parte superficial de la obra en la que tuvo problemas. Lo que tenía era polvo de mármol, probablemente no tuvo el sellador adecuado, y se desprendió el polvo de mármol y con la pintura, porque esto primero era blanco, las esculturas son blancas. Reconocimiento por parte de la edilidad de las dificultades que presenta un monumento proyectado para perdurar en el tiempo, pero que claramente muestra daños que van más allá de solo pintura. Aquí faltó yo creo un adherente que impidiera que esto se cayera, se cayó el revestimiento, pero la obra en sí es de hormigón, está en la muestra del laboratorio que certificó la calidad del hormigón, entonces esto no tiene problemas estructurales de fondo que se vaya a caer la obra, eso no va a pasar, hay que corregirla, y se va a corregir en qué sentido, se va a sacar todo el revestimiento, se va a hacer un tratamiento al hormigón. Trabajos con lo que la obra volvería al proyecto original, mismo que durante su ejecución fue observado por la Dirección de Obras, la que formó parte de una comisión designada por el alcalde. Fue un fallo dividido, por decirlo de alguna manera, porque esta Dirección de Obras se manifestó en contra de la recepción, porque la empresa no subsanó varias de las observaciones que nosotros hicimos en la primera acta. Sin embargo, la comisión no es solo una persona, sino que somos varios, y bueno, mayoría manda, por decirlo de alguna manera, y las otras personas de la comisión se mostraron conformes con las observaciones. Observaciones que van por la parte técnica del trabajo. Se observaron los pavimentos, básicamente, la nivelación del pavimento y el pavimento propiamente tal, ya el material utilizado. También consideramos que la obra tiene terminaciones poco prolijas, por decirlo de alguna manera. ¿Y quién en definitiva denunció esta situación? Hoy se muestra a la expectativa. Simplemente tengo una facultad de fiscalización, eso es lo que estoy haciendo, para que esto quede de la mejor forma posible, por la cantidad de dinero y para que la comunidad quede tranquila. Pero no voy a quedar tranquilo hasta cuando vea que esta obra está terminada y de una vez por todas se cumplan con todos los parámetros que se tenían que realizar al construir esta obra. Pero por lo visto, si esta obra fue recepcionada y se surgió lo que sucedió, y que hoy día nos dicen que sí, que hay errores, que lo están arreglando, ustedes pueden pasar, ya han grabado que están reparándola, creo que tenía la razón, la comunidad tenía la razón. Obra que aún tendría un 25% de sus montos asignados sin cancelar y que sigue dando que hablar no solo por su diseño, sino por la forma en que fue ejecutada y recepcionada.